En la segunda vuelta, ¿por quién votará para elegir el presidente de la República? Ollanta Humala gana Perú 40%, Keiko Fujimori Fuerza 2011 39.1%, no sabe, no opina, 12.5%, en blanco y viciado 8.4%. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál de estas alternativas se ajusta mejor a su decisión de voto? Tiene definido su voto, difícil de cambiar, voto duro como es conocido, 87.8%, casi decidió su voto, pero puede cambiar, 8.5%, no ha decidido su voto, bastante bajo, 2.6%, su voto es cosa de este momento, 0.7%, no sabe, 0.4%. La pregunta 3, vamos al tercer cuadro. ¿Cuál es la principal razón por la que votaría por Ollanta Humala? ¿Luchará contra la corrupción? Un 14.8%, representa el cambio, 14.3%, combatirá la delincuencia, 10.8%, tiene buen plan de gobierno, 9.7%, cambio de modelo neoliberal, 6.3%, otros, otras razones, 40.9%, no sabe, no opina, 3.2%. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal razón por la que votará por Keiko Fujimori? Tiene buen plan de gobierno, 16%, dará apoyo social a los más necesitados, 13.2%, darle la oportunidad a una mujer, 10.4%, continuará la labor del padre, 6.9%, habrá estabilidad económica, 5.6%, otros, 43.3%, no sabe, no opina, 4.6%. Y vamos al siguiente cuadro. ¿Por quién votarán los electores que en la primera vuelta votaron o por Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Luis Castañeda? Empecemos por Toledo. A Ollanta Humala se iría un 40% de los votantes de Toledo. A Keiko Fujimori un 26.1%, no sabe, no opina, 17.6%, en blanco viciado, 16.3%. Seguimos con Kuczynski. El votante de Kuczynski que se iría por Humala es 13.6%. El votante de Kuczynski que se iría por Keiko Fujimori es fuerte, 54.2%. No sabe, no opina, 16.2%, en blanco viciado, también bastante alto, 16. Y en el caso de los votantes de Luis Castañeda, un 19.5% se iría por Humala, un 46.2% por Keiko Fujimori, no sabe, no opina, 18.9%, en blanco viciado, 15.4%. Lima y Callao, Ollanta, a ver, sí, sí, por referencia, no va, en Lima y Callao, Ollanta tiene 27.5%, Keiko Fujimori 49.6%, contundente en el caso de Lima. En el norte tiene Ollanta 39.4% y Fujimori 38.6%, el centro de Ollanta 50.4% versus 33.4%, el sur también 59.3% versus 21.7%, en oriente 44.1% versus 37.4%. Gracias por ver el video.